En lo profundo de los majestuosos Andes peruanos, se encuentra un rincón sagrado donde las antiguas tradiciones y la fe se fusionan en una festividad única. En esta historia nos adentraremos en la peregrinación de Coyloriti, un viaje que desafía al espíritu humano y nos conecta con lo divino. Pero antes de sumergirnos en el presente, debemos viajar al pasado y descubrir los orígenes de esta mística celebración. Hace siglos, mucho antes del colonialismo, las culturas indígenas de los Andes reverenciaban a las montañas y a la naturaleza como deidades sagradas. En este lugar, conocido como Apo Ausangate, se realizaban rituales de agradecimiento y ofrendas para asegurar la fertilidad de los campos y la protección de las comunidades. En ese entonces, los pobladores de la región emprendían un ardo viaje hasta las alturas de Ausangate para encontrarse con lo divino, la festividad de Coyloriti, cuyo origen se pierde en los albores del tiempo. Era un momento de comunión y celebración, donde se honraba a las montañas y se pedía por la abundancia y la protección. Con la llegada de los españoles y la imposición del catolicismo, muchas de las antiguas tradiciones indígenas se vieron influenciadas y fusionadas con los ritos cristianos. La festividad de Coyloriti no fue la excepción y se adaptó para incluir elementos de la fe católica. A pesar de los cambios impuestos, las raíces ancestrales de Coyloriti persisten en la actualidad. Las comunidades locales, orgullosas de su herencia cultural, han mantenido vivas las tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación. La peregrinación se ha convertido en un símbolo de resistencia y resiliencia, una forma de mantener viva la conexión con lo divino y honrar a sus ancestros. Doy gracias al Taitache para que sigamos bien y mejor por todos nosotros. El Taitache este año nos ha recibido de la mejor manejo y después de eso todos los pavos que se dan cuenta, aumentaron la nieve para este año. Entonces la licencia que vamos a pedir a nuestro Taita Coyloriti a través del nevado, a través de este paraje del Sinacaya, vamos a empezar el manejo. La comparsa aquí, Pitari Conchis. Hoy, mientras los peregrinos se congregan en los pies de las montañas sagradas, se produce un renacer del espíritu. La festividad de Coyloriti se convierte en un momento de encuentro, un espacio donde se unen lo antiguo y lo nuevo, lo indígena y lo católico. Aquí, en este lugar sagrado, los corazones se llenan de fe y gratitud. La fiesta de Coyloriti La fiesta de Coyloriti Han sobricht de Coyloriti Las pruebas Las terlasishi El Queen El Feo Gracias por ver el video. 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 Vamos a empezar el maní. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.